Hola amigos de Tixus. Buenas Luis. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. Oye este, querías hacer un programa de, ¿cómo está esto de la NASCAR, de la Fórmula 1, de la Fórmula E, de qué pedo? Yo sí me hacé algunas, pero. Sí, de hecho es más que platicar de eso porque muchas, ha habido muchos comentarios de la gente, o sea, para mucha gente, ok, Fórmula 1 es lo máximo, concuerdo hasta cierto punto, pero mucha gente le tira mierda a la NASCAR, mucha gente no sabe ni qué onda con Indy, los V8 Supercars, o Rallys, Fórmula E, etcétera. Hay, hay para todos los gustos. Sí. Sí. Lo primero obviamente, Fórmula 1 es lo más conocido, lo más emblemático. Y sí, o sea, tienes unos carrototototes, con pilotazos, pero hay muchísimas diferencias, por ejemplo, de Fórmula 1 e Indy. Sí. De entrada, rapidísimo. Fórmula 1 son motores, 6 cilindros, 1.6 litros, híbridos. Sí. Todo el carro es fibra de carbono, es un avión con ruedas prácticamente, la aerodinámica cuenta muchísimo, a veces más que el motor. Y obviamente los pilotos, y hay muchas reglas que a mí en lo particular no me gustan, se me hacen obsoletas. El tema de, que tienes que, el piloto le tiene que dejar espacio al que lo va a rebasar. O sea, si ya le metió la trompa. ¿Por aquello de la bandera azul? No. Cuando va rebasando un piloto al otro, si ya entraron, digamos, las llantas delanteras del carro que va a rebasar, al nivel de las traseras del que va a ser rebasado, el piloto ya no se le puede cerrar. Pues suena lógico, ¿no? Sí, y no. O sea, por un lado, la regla está ahí por seguridad. Van a una curva, 250 kilómetros por hora, este, no. Pero por otro lado, mucha gente critica a NASCAR, dice, ah, qué pinche aburrido, que los ábalos. No es cierto, ¿eh? El 40% de las carreras de Indy, perdón, de NASCAR, también son en circuitos. Pero más allá de eso, en NASCAR, los pilotos se golpean. Se dan sus llegues del lado, el de atrás le pega al de adelante, inclusive en las esquinas, los colean, etcétera. Y nadie dice nada, está permitido. Y también van a 250, 270 kilómetros por hora. Pero es sin querer, no vas atrás y no te pegas así para voltearte, ¿te imaginas? Sí, lo hacen queriendo. ¿Están así queriendo? Sí, en muchos casos es muy notorio, ¿sí? Y se tolera. Obviamente, cuando es demasiado notorio, hay sanciones, ¿sí? Pero aún así se tolera. ¿Por qué? Ok, los carros de Fórmula 1 los tocas así y ya le arrancaste un alerón. O sea, es fibra de carbono, muy delgada, muy ligera, etcétera. Pero aún así, yo creo que hay cosas que se deberían de flexibilizar un poquito más. Y mucha gente, insisto, critica mucho y satanita mucho a NASCAR. Sí es cierto, son autos que lo único que tienen en común con los autos de calle, de serie, es que tienen una carrocería no igual, nomás son calcas que hacen parecerlo igual. Eso, eso es una mamá. Sí, pero... No, porque se supone que... No, pero nació como una carrera de autos de serie y eso. Es el National Association of Stock Car Racing, es Stock Car, autos supuestamente stock. De serie, no como los que tú podías comprar en la calle. Así nació, ahorita ya no, sí, ya tiene muchos años que ya no. Las carrocerías, todas son iguales, con cierta tolerancia en algunas líneas, en algunas curvas y las calcas del frente y de la cola. ¿Del patrocinador? No, 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 pero el frente del Fusion todavía en esta temporada, o del Camry o el que quieran, es una calca que... Que asimila a la parrilla original. Pero si tú, si ves los carros sin calcas, la carrocería es prácticamente igual. Sí, ahora, en NASCAR son motores 8 cilindros, 5.8 litros, apenas tiene unos años que ya son fuel injection porque eran carburados, 850 caballos promedio y en algunas carreras se usa una cosa que se llama restrictor plate, que es básicamente una tapa en la entrada de aire para restringir el flujo, ¿por qué? Porque no, para que no vayan tan rápido. En super speedways como Taladega o algunas otras pistas que son curvas muy largas con mucho peralte hasta treinta y tantos, cuarenta grados, demasiada potencia puede hacer que salgan volando, inclusive, no nomás en la curva, en la recta, salga, entra la curva, la torsión, los hace que se eleven así. Pero esas digamos que son las dos grandes tendencias diferentes, obviamente está Rally, que Rally para mí es donde están los pilotos más chingones del planeta. La WR, ¿no? WRC. WRC. Esos cuatros corren en nieve, en terracería, mojado, en seco, en pavimento, vuelan, aterrizan. No, y no tienen todas estas mamadas de que corren en una pistita. Ajá. Y todos los safeties que tiene, por ejemplo, la Fórmula 1. O sea, se juegan el pellejo pasando por los árboles, les pasan así. Un error ahí, te matas. Y obviamente el público está, o sea, a mí me ha tocado estar, que te pega el espejo del carro. Casi, casi. Entonces, eso es muy padre también, chingón. Los autos son diferentes, son autos de tracción integral, cuatro cilindros, perdón, en NASCAR y en Fórmula 1 son tracción trasera. En rally, tracción integral, cuatro cilindros, turbos, motores y son hasta 700 caballos con ciertas regulaciones también, caja secuencial, etc. En NASCAR son cajas de cuatro velocidades estándar, con clutch, para hombres. Sí, tres pedales y una palanca. En rally son secuenciales, en Fórmula 1 también secuenciales con paletas. Pero el rally para mí es un espectáculo padrísimo. Entonces, vamos a explicar las categorías. Fórmula 1, NASCAR, rally, también está la Fórmula E. La Fórmula E. Que recién está saliendo. Sí. No gusta mucho, a mí no me gusta. Es que de entrada, si se le ha criticado mucho a la Fórmula 1, la pérdida del sonido de los B8s, bueno, de B12s, 10s, 8s. Y ahora las churumbelas estas. De 900 caballos o más, pero son churumbelas y no hacen nada de ruido. Imagínate en los Fórmula E, o sea, los hemos escuchado. ¿En serio? O sea, es eléctrico. Para ti que eres porista, pues sí, odias eso, ¿no? Sí, pero aún así, hace poquito estuve viendo un video de cómo están desarrollando el sonido que va a traer el Audi R8 e-tron. El e-tron, el eléctrico. Es un auto eléctrico y veas qué hermoso suena. O sea, sí, muy futurista, no suena a un motor ni nada. Le pusieron una bocina, ¿verdad? Sí, sí, sí. De hecho, por reglamentación, los autos eléctricos deben de emitir sonido. El problema es que ahorita no han definido qué cuántos decibeles, qué se debe de vivir, a cuánta distancia, frecuencias, cosas así. Por seguridad, ¿no? En cuanto reglamenten eso, ya todos los fabricantes van a tener que poner sonido a los híbridos y a los eléctricos, cuando estén en modo eléctrico. Por seguridad, ¿no? Por seguridad, sí. Pues sí, realmente vas caminando y mucho es que tú oyes que viene un carro. Sí, 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 vas pendejeando en el teléfono, vas a cruzar la calle y no lo escuchas. Oye, ¿cuáles nos faltan? Porque si no, luego los mamadores empiezan a decir, ¿les faltó este o les faltó el otro? Hablando de mamadores, voy a empezar acá para el corte. Ah, sí, vamos al corte. Sí, ya se le pasó arriba, vamos al corte y volvemos. Sí, estaba muy interesante. En un momento, regresamos. Hola amigos, si quieren comprar o vender un auto usado o semi nuevo, les recomiendo la página ticsus.com, ticsus con Z. La gran ventaja que tienes ahí es que, al contrario de la mayoría de las otras páginas, en ticsus sigue siendo una operación sin costo para ti. Entra, vas a ver que vas a encontrar muy rápido el coche que estás buscando o también vas a lograr vender el tuyo más rápido de lo que pensabas. Ticsus, recuerdo, ticsus con Z.com Ya regresamos. Ya volvimos, porque aquí nuestro mamador estrella dice que nosotros nos equivocamos, pero bueno. Bueno, recorrimos muy por encimita, Fórmula 1, NASCAR, Rally, Fórmula E, estábamos platicando. Fórmula E es muy diferente. Sí, o sea, la aerodinámica, son autos de estilo Fórmula 1, obviamente monoplazas, está igual fibra de carbono, motores eléctricos, y la modalidad, como en Fórmula 1, llegan a pit solamente a cambiar llantas, ya no cargan combustible. En Rally cambias llantas, cambias suspensiones, amortiguadores, cargas gasolina, si se te friega el carro a media carrera, se baja el piloto y navegante, y lo arreglan y le siguen, etc. En NASCAR cambian llantas y cargan combustible. En un Fórmula E cambian de carro. Cambian de cabrón, sí de carro, sí, es una mamada. O sea, se baja el piloto, se frena en el pit, se baja en chinga, se sube al otro, y ahí están cuatro cabróns ayudándole a barrocharse el cinturón y todo, y vámonos. Está muy pendejo eso. Eso, no. Está horrendo. Ahora, son autos, sí, de carreras de 140 kilómetros por hora. Oye, ¿tiene un nombre especial cuando los carros de competición de carreras tienen las llantas por fuera, es decir, con las fórmulas? ¿Se dice fórmula o qué, cómo se dice? Sí, en el argot de las carreras se le llama open wheel, o de llantas descubiertas, sí. Obviamente son monoplazas, pero con llantas cerradas. Por ejemplo, Le Mans, la fórmula, o la categoría prototipos del MP1, son monoplazas, pero tienen las ruedas cubiertas. De hecho, la cabina es cubierta, a diferencia de Fórmula E, de Indy y de Fórmula 1. Sí, pero hablando de Le Mans, Le Mans o el WEC, el World Endurance Championship o el Campeonato Mundial de Resistencia, tiene muchísimas categorías adentro. También es muy padre, muy divertido. Mucha gente dice que hueva a ver 24 horas, ¿no? Aquí está la hoja de vueltas. Vuelta número 2 Nadie ve 24 horas la carrera, pero la ves a ratitos, ves los resúmenes, si te gusta, obviamente. En el WEC corren autos, digamos, muy parecidos a los de serie. Corvettes, un tiempo Camaros, BMW, Mercedes, Porsches, etcétera, normalitos. Y luego están los GT, GT Pro, etcétera, que ya entran Ferraris, Lamborghinis, Ford GT, que lleva 3, 4 años ganando, autos de ese estilo, Aston Martin es muy fuerte en el WEC. Y la categoría reina son los prototipos, ahora son el MP1, Le Mans Prototype 1 es la máxima, hay otra bajito que es el MP2, pero eso es literal, son prototipos. Son autos monoplazas con cabinas cubiertas. Como en el WEC no hay una reglamentación en cuanto a especificaciones exactas de motores a comparación de Fórmula 1, de Indy, de NASCAR, o de Fórmula E, o de Rally inclusive, ha habido en los últimos años de gasolina, diésel, híbridos. Hace unos años entró un prototipo de Nissan, el Delta Wing, que trae las dos llantas delanteras así juntas y las traseras separadas, con unos alerones, parecía un batimóvil. Entonces hay de todo, y ahí son 3, 4 pilotos por equipo, se cambian cada 3, 4 horas, etcétera. Es totalmente diferente. Esa es, para mí es una de las más completas, porque obviamente ahí se corren en pistas, no hay óvalos, no hay tampoco terracería ni nada, pero más completas en cuanto a espectáculo, porque ves de diferentes tipos de carros ahí corriendo. Es padrísimo, y hay mucha gente, muchos equipos independientes, en las categorías LMP2 o GT, Pro, GTE, etcétera. Hay equipos independientes, gente de dinero, que mete su equipo y sus pilotos y corre. Oye, también está la Indy, ¿no? Sí, la Indy también, a mí también es algo que me gusta mucho. Sí tiene muchas carreras en óvalo, pero no son todas las carreras en óvalos. También es alrededor del 60% de las carreras en óvalo y las demás en circuito. Son motores 6 cilindros turbo, no híbridos, cajas secuenciales, es de ruedas abiertas, pero aquí en Indy sí hay una configuración diferente de la arquitectura del carro para circuitos y para óvalos. Por ejemplo, por poner un ejemplo nada más, son muchísimas las cosas que cambian. En Fórmula 1, corran como corran, los frenos es de fibra de carbono, cerámica, etcétera, y ya. En Indy, si corren en circuitos, son frenos de acero. Si corren en óvalos, son frenos de carbono. O sea, hay cambios. Y son, en los óvalos, alcanzan velocidades más rápidas que los Fórmula 1. Hasta 380, 390 kilómetros por hora, cuando Fórmula 1 son 370 y tantos, 380, la velocidad máxima. NASCAR son 350, por ahí, la velocidad máxima. Oye, tú que eres súper fanático de las carreras, ¿no crees que se ha perdido un poco pues este espíritu de competición en este aspecto? Antes, pues lo que contaban eran los pilotos. No digo que hoy no cuenten, pero hoy cuenta más la chequera. El equipo donde estás, que el piloto que eres, porque tú puedes ser muy bueno, pero te subes a un Sauber, y pues, o sea, seas quien seas, ¿no? O puede ser un petardazo, y te trepan a un Mercedes, y pues, jodido entras entre los primeros 5, solo que seas muy malo de plano. En Fórmula 1, sí. Ajá. En las demás categorías, no cuenta tanto. Por eso también, a mí, en lo particular, me gusta ver las demás categorías. Me encanta Fórmula 1, y no me la pierdo, domingo, 7 de la mañana, estoy con el café. Está posteando el güey ahí chingando, ya vieron el otro, hay que tuiteen los domingos al mamá. Me gusta, pero, las demás categorías, no tienen tanto, tan marcado eso de, la cartera, es lo que te va a hacer, ganar o perder. ¿Sí? Este, por ejemplo, en Fórmula 1, Mercedes, Ferrari, Red Bull, y ya. Son, las que tienen más billetes, y son las que siempre ganan. Digo, Mercedes es la que siempre gana, y a veces, las demás ahí, las hacen medio mosca. ¿Sí? Entonces, eso no sucede, en Indy, eso no sucede, en NASCAR, eso, no sucede, en Rally, en WRC, obviamente, tampoco sucede, en, en Le Mans, o en WEC, sucede, sí, pero, son todas, ¿no? Entra Porsche, entra Audi, entra Toyota, entran varias, y todas, están peleando, ¿sí? Que sí, hay algunas que dominan, quizá uno o dos años, pero aún así, en uno o dos años, ya cambian, las posiciones, en general, del campeonato. En, en NASCAR, hay motores, bueno, hay Chevrolet, hay Toyota, hay Ford, hay Dodge, y bueno, alguna, alguna categoría que se nos pase, para que no empiecen a, a los, los Australian, o bueno, los Super V8s, que es una forma, es una fórmula, se da mucho en Australia, también en Europa, es un campeonato, de V8s, no licuadoras, 4, ni cosas 6, ni híbridas, ni nada por el estilo, entra, en Australia, los Holden, que es división de General Motors, este, han dominado muchísimo, entra BMW, entra, Mercedes, entra Audi, entra Ford, etcétera, también es muy padre, se corren circuitos, y, y es muy emocionante, ahí también, no hay de, ay, es que no me dio espacio, y hay que sancionar al piloto, no, ni madre, ya, se están dando, y si tienes que entrar a la curva, vas a entrar por donde quepas, cabrón, tú deberías de correr en carreras de coches chocones, por lo que veo, te gusta, no, es que, la chingadera de echar el carro, porque no me gusta el fútbol, el fútbol americano, todas esas cosas de pelotas, porque para la fórmula 1, para el automovilismo, se necesitan dos, y para todas esas, se necesitan nomás uno, dos, pero bien puestos, órale pues, Luis, pues muchas gracias, nos vemos amigos, hasta luego, un cuate nos dijo eso, con los seguidores que tienen que 10 pesos, les pasaran, sería suficiente, pero ni eso cabrones quieren, pero no lo van a hacer, o sea, ya sabemos que no lo van a hacer, pero es una buena prueba, pues podríamos hacerlo, el Patreon, ¿verdad? el Patreon, Patreon, se tienen que suscribir, es muy fácil, y pueden poner ticsos autos ahí, les vamos a decir exactamente bien, cómo es, y pues hay que nos echen 10 pesos, 5 pesos, porque tampoco crean que esperamos, la gran cosa, que si, sí, pues bienvenido, ¿no? Pero este, pues igual y para poderlo mejorar. Gracias por acompañarnos, si te gustó el video, dale like, suscríbete, activa la campanita, compártenos con todos tus amigos, y si te gusta lo que ves, dale click aquí.